Que mi gente, GCTV en la casa, hace tiempo no hago un video así. Ustedes se acuerdan que yo comencé ese video así, hablándole al teléfono. Vamos a ver, voy a contar brevemente lo que está sucediendo en el género. Resulta que el Alfa decidió no grabar con Tekashi por la presión de lo boricua, de Anuel, de Tempo, Arcángel, de Toito, que lo estaban comenzando a llamar oportunista. Porque el Alfa quería aprovechar el momento de la salida de Tekashi para hacer una colaboración y colocarse en lo número uno. Pero parece que esto no le gustó a los boricuas porque Tekashi es conocido como un chota. Entonces el Alfa se dio cuenta de esto, cogió la presión realmente y hizo esta publicación donde dice No voy a ensuciar 12 años de carrera. Lo de 6ix9ine no va, repito, ya no se va a grabar con 6ix9ine. Atentamente el animal, te amo Dios. Claro, y le pone el fóter, el respeto de la calle. A ver qué más pasó. Entonces dice John Mel el Meloso, déjame ese featuring a mí entonces. Oye que si lo graba. John Mel lo graba porque lo graba. Alfa y le comenta el fóter, el respeto de la calle y el Alfa fijó el comentario. El crow le puso, habló el hombre, no se diga más. Y real tiempo se la dio al Alfa y le puso. Es de hombres rectificar y no tan solo ibas a ensuciar tu carrera, que es secundario. Estamos hablando de la dignidad y perder el respeto de la gente que verdaderamente te hizo. La calle, el mensaje llegó y a ustedes, que es el máximo exponente de RD a nivel mundial. No le hace falta grabar con ese huele bicho y darle a pensar a los fanáticos y estos niños ratas, que es lo que el payaso ese hizo, está bien. La calle es para hombres y hay que poner los códigos como prioridad. El Alfa es jefe. Siempre Tempo, nunca Tekashi. ¿Qué opinan de ese comentario de Tempo? Está picante, está picante. Little Chels of Fock, Echael produciendo, Ñejo el Broco y muchísima gente más. También se dio el caso de que esta figura acá, llamado, a ver si lo veo por aquí, Arcángel, Arcángel, míralo aquí, Arcángel la maravilla. Arcángel hizo unas historias en las que decía, vamos a ver, dice Arcángel, el bajo mundo nos hizo, la pobreza, la gente discriminada y rechazada. Esa gente nos llevó al nivel en el que estamos hoy en día. Nuestra gente, tengo amigos cumpliendo 120 años, 30, 25, 20 y 15 años de prisión, supongo, ¿no? Y los que dejaron de ver a su familia por culpa de un chota. Ya eres grande y tremenda representación para tu nación. El respeto vale más que millones de streaming o respeto o el respeto o tu fama con que te quedas. Señores, discúlpenme que te he perdido en la lectura y demás. Fíjense la hora arriba, son las 4 de la mañana. Tengo que hablar bajito porque vivo en Madrid, ustedes saben. Te amamos, eres la República Dominicana, ya lograste lo que nadie en tu género pudo. Entonces, mantenía como es. Los dominicanos somos gente de respeto. Mira, se identifica como dominicano, Arcángel. No te hace falta, ya tienes el respeto. Contamos contigo para que nuestra gente siga representada. Sigue como vas, ya eres un líder. No nos dejes caer. Todo eso para el alfa. El alfa es el jefe, la raza más peligrosa y poderosa. Portorriqueña y dominicana. Y pone una balanza de que es lo mismo. Yo prefiero el respeto de la gente que cuando no tenía nada me hizo gente. Ey, muy profundo. Y mi gente y yo no corremos con eso. Sabemos en las aguas que navegamos y la traición viene en el paquete. No hay excusa. Piensa en tus amigos presos de la misma manera en que ellos estuvieron dispuestos a perder por ti. Wow. Gracias, el alfa el jefe. Nuestro respeto vale más. Y el alfa pues hizo repost de esto en su historia de Instagram. Y se le va aquí comprando unas cosas. ¿Qué está comprando el alfa? Déjame ver. Sale precio ahí porque el alfa está picante. ¿Qué es lo que el alfa anda comprando? Unas letras endiamantadas. Un Richard Miller carísimo. Ay, mi madre. ¿Y qué es eso? Son anillos. Ay, mi madre. Ah, pero es que el alfa está loco. Oh. Diablo, qué flow, qué flow. Eso está muy duro, señores. Miren qué pampara tiene el alfa prendida. Miren, eso está chulísimo, men. Cómo brillan esos dedos. A ver el audio. A ver, a ver. Half a million on the wrist. Yeah. Uh, a million. Un millón. Lol. Díselo en español, pan. Goddamn. ¿En español, panda? Esos son medio melón. Medio millón. La muñeca. Sticky Iggy. Goddamn. Sticky Iggy. Wow. Aguanta, we go go. Fuck it is it on the trigger, huh? Trigger, huh? Qué duro. Qué duro el alfa, man. Ay, aquí subió una foto lambiendo el reloj. El mejor por los siglos de los siglos. Sinceramente, sinceramente, es su anillo que se le tuerzan así. Tienen como que ir más apretado. Como que no sé. Es su anillo así como que no sé. Mira el OJ Balvin y yo con mi Apple Watch. Pero anda J Balvin le comentó a la alfa dándosela. Eh, J Balvin es millonario. Y mira Fake Watch Huster, el que verifica los relojes falsos. Le comentó ahí. Seguro subirá una fotografía diciendo si es real o falso. El reloj este que compró el alfa, el Richard Miller. Mira cómo dice que el de este hombre es falso. ¿Quién será ese hombre? Cómo él se atreve a analizar el reloj a LeBron James. Es una falta de respeto. 440 mil dólares. LOL. Dios mío. Pues sí, señores. Volviendo al tema del alfa, el jefe. Que me voy del tema. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Estuvo bien que el alfa eche para atrás? ¿Que no grabe con Tekashi? ¿Les pareció que hizo lo correcto? ¿O les pareció que cogió miedo y que debía de hacerlo? Y no hacerle caso a Arcángel a Tempo y a los Boricuas y demás. A ver quién más sigue poniendo cosas aquí. Que esto se está llenando de comentarios. Mira Santiago Matías. Habló el hombre. No se diga más bendiciones. Bueno. Este mío. Doble J en la casa. No bulto. Mío personal. Mira mi amigo. Donde hace un comentarito ahí. Bueno. La cosa está fuerte, señores. No eres negociante. Te metiste en medio. Cogió la presión Boricua. Sintió la presión. Que palomo. No te lleves de rochi pa' que te la beba. Y esa payacería. Hipocresía y vividor. Se dejó meter presión. Que me diga Tekashi. A mí vamos a grabar. Y le grabo tres álbums. Ja, 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 ja. Ey, pero qué frecura. Llevándose de la gente. Ah, pero a la gente no le gustó, eh. Negocios son negocios. Ay, mi madre. Mala decisión. Ay, Dios mío. No, 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 no. ¿Qué pasó? Porque la gente se sintió tan ofendida Señores, suscríbanse Casi somos 400 mil suscriptores Este video, perdónenme que lo suba así Pero la hora que es Y pues es una exclusiva Y tengo que darle a ustedes lo que ustedes se merecen Contenido Muchas gracias por haber estado aquí en el video Dios lo bendiga a toditos Y nos vemos en el próximo video